Queridos hermanos, el Señor derrama con abundancia sus regalos sobre nosotros y la suma de esos regalos es un tesoro. La palabra tesoro indica no un regalo, sino una suma de regalos. Como cuando se encuentra un cofre que tiene muchas piedras preciosas. Y como es un tesoro, está amenazado. Por ejemplo, lo que hemos vivido en este retiro es un tesoro. A través de cada canción, encuentro, abrazo, oración, predicación. El Señor nos ha dado perlas, zafiros, rubíes, diamantes, esculpidos, tallados por su amor. Ese tesoro está amenazado. No vamos a llenarnos de miedo ni de cobardía. Pero hay que saber que sí hemos recibido un tesoro y que ese tesoro hay que protegerlo. Me ha correspondido esta última enseñanza del retiro y el tema tiene que ser ese. ¿Cómo proteger el tesoro? Ya pensando no solamente en el tesoro de estos días, sino también en el tesoro de la gracia que hay que cuidar. En el tesoro de la renovación carismática que precisamente es corriente bendita de gracia. Hay que cuidar el tesoro de la renovación carismática que hay tres grandes enemigos. Y esa enseñanza sigue válida. El demonio, el mundo y la carne. La fragilidad, la comodidad, el placer nos hacen lentos y traidores fácilmente. Eso es lo que tiene que ver con la carne. La corriente del mundo de la que nos habló el capítulo segundo de la carta a los Efesios. De verdad que nos arrastra. Cuando uno está en un retiro espiritual así como este. Cuando todos en una sola sintonía bendecimos a Cristo. Vamos a decir que es fácil ser carismático y es fácil ser cristiano. Bueno, pero luego vuelvo a otra realidad que es mi realidad. Y me encuentro con un párroco obstinado. Me encuentro con una familia escéptica. Me encuentro con amigos que no solamente se burlan de lo que para mí es tan precioso. Sino que además, además, proponen su propio modelo de felicidad. Su propio modelo de salud. Su propio modelo de bienestar. Su propio modelo de victoria. Y vivir uno en contravía. O como dicen en otros lugares, contramano, contraflecha. Vivir uno en contravía de tantas cosas. No una mañana, ni una tarde. No una noche, ni dos días. Sino la vida entera. Es desgastante. Especialmente, la gente más joven, puede sentir la fuerza de esto. De muchas maneras. Uno puede saber por la Sagrada Escritura y por la convicción que le da el Espíritu. Que la práctica homosexual no es grata a Dios. Pero luego resulta que tienes compañeros en la universidad. Tienes compañeras en tu trabajo. Que no solamente practican, sino que celebran, exaltan, aplauden. Y se disgustan mucho si tú no piensas como ellos. Entonces, vivir uno, ese es solo un ejemplo, claro. Vivir uno en contravía es difícil. Por eso, el tesoro está amenazado. Porque somos frágiles y cómodos en nuestra carne. Y porque tenemos que soportar las bocinas, los parlantes del mundo. Diciéndonos a todas horas, vas mal. Por eso, en la noche de adoración, escogimos aquel texto del capítulo 15 de San Juan. Donde nos dijo Jesús, si el mundo los odia, sepan que me odio a mi primero. Ese versículo no está de sobra en la Biblia. Y uno no puede salir de un retiro espiritual con tanto tesoro. Uno no puede salir de aquí con un corazón ingenuo. Sé que algunas personas han tenido que retirarse antes por razón de transporte y de su trabajo. Pero mientras predico, estoy orando por esas personas. Porque por esa condición, no han podido escuchar estas advertencias. Y estas advertencias son muy importantes. Jesús dijo, sepan que los envío como ovejas. En medio de los lobos. Eso significa que cada regalo que tú hayas recibido. Regalo de amor. Regalo de bendición. Regalo de paz. Regalo de sanación. Es precioso en este lugar. Pero es ridículo fuera de este lugar. Es bello en este lugar. Pero es absurdo fuera de este lugar. Es maravilloso aquí. Pero en cuanto salgas, el lenguaje del mundo va a ser que tontería, que pavada, que ridículo. Tú y tu fanatismo. Tú y tu intolerancia. Se ve que no entiendes, no entiendes la pluralidad y la diversidad. Entonces está la amenaza de la carne, tu propia carne, mi carne, que es frágil, que es cobarde, que es cómoda. Está la amenaza del mundo, que se burla, que agrede. Y por supuesto, está el ataque del demonio. Ataque que va directo al pecho, directo a la fe. Con sugerencias, como por ejemplo, todo te lo inventaste. Todo está en tu cabeza. Todo eso es mentira. En realidad nada ha cambiado. En realidad Dios no ha hecho nada. Ataques a la fe. Ataques a la esperanza. Ataques al amor. Así que uno no puede salir del retiro Sin esa armadura de la que nos habla el capítulo sexto De la carta a los Efesios La bendita armadura que todo cristiano tiene que tener A ver, vamos a recordar esa armadura, lo que nos dice San Pablo Porque eso tenemos que aplicarlo A nuestra situación. Dice aquí Efesios 6 Versículos 13 y siguientes Tomen las armas de Dios Para que puedan resistir en el día malo Y después de haber vencido todo Mantenerse firmes Como me gusta decir Estas palabras no le sobran a la Biblia Están ahí por una razón Y hay que tomarlas en serio Sigo leyendo En su brazo siempre el escudo de la fe Para que puedan apagar con él Todos los encendidos Dardos del maligno Tomen también el yelmo El casco ese gigante Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Que es la palabra de Dios Siempre en oración y suplica Orando en toda ocasión al Espíritu En el Espíritu Velando juntos con perseverancia Intercediendo por todos Eso es para hoy Efesios capítulo 6 Versículos del 13 al 18 Porque hay ataque Ataque que viene de dentro Porque somos frágiles Cobardes, inconstantes, cómodos Ataque de fuera Por las burlas y las amenazas del mundo Por ese hecho de que tantos de tus amigos van en otra dirección Tanto de tu familia va en otra dirección Y empiezas a sentirte el único Bobo aquí soy yo Que pasa conmigo Y empiezas a unirte Insensiblemente a la caravana De los que se apartan del Señor Y el ataque del enemigo Que fue motivo De estas palabras de Pablo Efesios capítulo 6 Versículos del 13 al 18 Así que hay que protegerse Hay que proteger el tesoro Esa resolución de cuidar el tesoro Es el eco en nuestro corazón De algo que dice claramente la Biblia Y es que nuestro Dios es un Dios celoso El Dios celoso No quiere Que tú seas de Él Y del mundo Que tú seas de Él y del pecado Que tú seas de Él Y de tus complejos Que tú seas de Él Y de tus miedos Que tú seas de Él Y de tu sensualidad Que tú seas de Él Y del demonio El Dios celoso El Dios celoso quiere Que tú seas de Él Y solamente de Él Como dice Deuteronomio capítulo 6 El gran mandamiento Amarás al Señor Con todo tu corazón No dice con el 93% Te queda un 7% de Gabela Para que tú lo manejes como quieras No dice amarás al Señor Con el 98% Te queda un 2% Para que tú lo administres No dice amarás al Señor Con un 99.945% Para que te quede un 0.055% Para que tú lo manejes Amarás al Señor con Todo tu corazón Nuestro Dios es un Dios celoso Creo que esto ya lo sabíamos Pero es bueno recordarlo El celo de Dios El celo de Papá Dios No es solamente porque te ama a ti Que es verdad Sino porque ama la sangre De su Hijo Que palpita en ti Es decir El misterio de la redención Ha añadido Un motivo adicional Para el amor De Dios Padre Hacia ti Ya Dios te amaba Por ser criatura suya Dios te amaba más Por ser imagen Y semejanza suya Dios te ama Infinitamente más Porque la sangre de Cristo Pagó por ti Y Dios te ama Infinitamente Infinitamente más Porque el Dios De su propio Y único Espíritu Santo Para que habitara en ti Como en un templo O sea que eres Absolutamente Tesoro suyo Eres absolutamente Precioso Ante sus ojos Y porque eres Precioso Dios es celoso Contigo Y es necesario Entender estos Celos santos De Dios De lo cual Hablaron los profetas Especialmente Con la imagen De la fidelidad Matrimonial Es una imagen Que se encuentra En varios textos De los profetas De un modo Amplio Y desarrollado Sobre todo En el profeta Ezequiel Es hermoso Ver A ese Dios Que ama De modo Apasionado Y fiel Y que quiere Una respuesta De amor Fiel Y fervoroso Eso es lo que Dios espera De nosotros Pero no solo Lo espera Lo suscita Lo produce Desde dentro De nosotros Con esa acción Del espíritu Esa acción Ese murmullo Del espíritu Que a veces Se deja sentir En la oración En lenguas Ese murmullo Precioso Del espíritu Está indicando Algo muy bello Está indicando Que el mismo Dios Que te llama Te empuja El mismo Dios Que te atrae Te mueve Con su voz Te llama Con su espíritu Te empuja Para que no te falte Auxilio En el camino Donde el mismo Te espera Esa es la introducción Hermanos A este tema Somos un tesoro Y Dios es celoso Y hay que estar En guardia Esa es la introducción Lo que vamos a hacer Ahora Es una pequeña Lista de trampas A mi se me ha encargado Una parte de la predicación En este retiro Y considero Que es mi deber No solamente Decirles Una advertencia general Tengan cuidado Mucho cuidado Cuidado con todo No Hay que avisar Peligros específicos Por eso Lo que vamos a hacer Ahora es presentar Una lista de trampas Y luego Vamos a ver Cuáles son los daños Que traen esas trampas Y luego vamos a ver Cuáles son los criterios Y remedios Para no caer En esas trampas Las trampas Son seis Los daños Son cuatro Los remedios Son siete De esa manera Seis más cuatro Más siete Da diecisiete Que es mi manera De desquitarme De ustedes Que no me dejaron Decir mi humilidad Completa Las trampas Son seis A ver Las trampas Son muchas Pero las que vamos A mencionar aquí Son seis Y las menciono aquí Porque son trampas Que están Erosionando De manera Lenta Pero persistente Están erosionando El corazón De algunos De nosotros Conocemos El significado De la erosión Significa Una pérdida De material Usualmente Por una corriente De aire O una corriente De agua Hay movimiento Que va robando Material Has visto Seguramente Esos Videos De lugares Donde se abren Huecos En inglés Llaman a eso Sinkhole Se abre un huecote Y se Bunde la tierra En muchos lugares Del mundo Eso está pasando Ahora Bueno ¿Cuál es la explicación Más frecuente De por qué Eso sucede? Porque Hay corrientes Subterráneas Que han ido Erosionando De manera Que tú puedes Ver Una calle Y la ves Perfectamente Normal Pero si tuvieras Vista De rayos X Descubrirías Que lo que parece Sólido Ya tiene un vacío Tiene un hueco Como una caverna Que se ha ido Haciendo por el agua Que fluye Y en un momento Dado Ya no resiste El suelo Y se hunde Y cuando se hunde Decimos Hay un hueco El hueco Llevaba Haciéndose Tal vez Meses Años Se había venido Erosionando Por eso Hay que ponerle Mucho cuidado A los fenómenos De erosión Espiritual Espiritual Porque antes De que se caiga Ese pedazo De piso Antes de que se caiga Esa parte De la carretera Del camino Antes de que se hundiera Esa casa Que se fue Por un hueco Terrible Tú decías Todo está bien Todo está normal Hasta el día En que ya no aguanta Más Y se hunde Por eso Hay que tener Mucha Vigilancia Con los fenómenos De erosión Espiritual Porque son Los más sutiles Uno no se da cuenta Todo se ve Tan normal Todo se ve Tan perfecto La gente Está cantando La gente Está bendiciendo La gente Está feliz La gente Viene a los retiros Todo eso Se ve Vida normal Pero solo Dios sabe Cuáles son Las cavidades De erosión Que quizás Están produciendo Y si hay Cavidades De erosión Entonces luego Vienen los escándalos Por favor No digan Nombres propios En público Yo tampoco Lo voy a decir Ustedes saben Que esto se está grabando Y se va a subir A internet No queremos Dificultades Pero ustedes Recuerdan El caso De un famoso sacerdote En otro país Este sacerdote Era un predicador Y salía por radio Y salía por televisión Y salía por muchos lugares Hasta que un día Se salió también Él de la iglesia Tanto salía Que al fin se salió Y se salió Y se fue a vivir Con una mujer Que ya tenía Sus hijos Y luego Este sacerdote Porque sigue siendo Sacerdote católico Es decir Su ordenación Sigue válida Pero profanada Ahora Dedica una parte De su tiempo A escribir libros En contra De la iglesia El que vivió De la iglesia El que tuvo Programas de radio Y televisión A favor de la iglesia Ahora se sale Y desde fuera Dispara Contra la iglesia Pero lo más Terrible En el caso De este hermano Por el que tenemos Que seguir orando Lo más terrible Es que hasta Una semana Antes de que Estallaran los escándalos El hombre Estaba en televisión El hombre Estaba diciendo Y muy bien Aquí Transmitiendo Para construir El reino De Dios Para levantar Nuestra iglesia Católica Y ya estaba Vacío Por dentro El hombre Estaba erosionado Por eso La erosión Espiritual Es grave Y por eso Cuando ustedes Oren por los sacerdotes Empezando por este Pecador Es necesario Que ustedes Le pidan al Señor Guardalo De la erosión De la erosión Espiritual Y esa es la razón Por la que Hemos escogido Estas seis trampas Porque se caracterizan Por ser Ocasión De erosión Espiritual Las seis trampas Son las siguientes Primero La multiplicación De Pseudoterapias Terapias Y Pseudoterapias Yo voy a leer la lista Y después nos detenemos Un poquito En algunas precisiones De algunas de ellas Terapias Y Pseudoterapias La palabra Terapia Es bonita Porque indica El proceso Por el que Una persona Recupera La función De un órgano O recupera Su salud Pero aquí Más que de Terapias Tenemos que hablar De Pseudoterapias Cosas como El Reiki Cosas como Los aromas Las aromaterapias Terapias Con colores Terapias Con todo ese tipo De Experiencias Elementos La lista Sería larguísima Porque aquí Aparecen temas De energías Aquí aparecen Temas Cromáticos Aquí aparecen Temas magnéticos Aquí aparecen Obras Como una Que ha hecho Un daño Espantoso Que se llama Un curso De milagros Es algo así Como Te voy a enseñar Para que tú Te sanes Y sanes A otros No tiene nada Que ver Con la fe Católica Se llama así Un curso De milagros Jamás compren Eso No le den Más dinero A la persona Que hace daño Con eso Entonces Las pseudoterapias Son la primera Trampa Que quiero mencionar Segunda La multiplicación De los manuales De autoayuda Muchas veces Con unos consejos Que pueden ser sensatos Pero muy fácilmente Se pasa De lo puramente Sensato Se pasa A otros elementos Y aquí tenemos Que mencionar Por ejemplo La tal programación Neurolingüística Y tenemos que mencionar Todo aquello Que se apoya En la idea De Tu mente Lo puede todo Todo está en tu mente Visualiza Y lo lograrás Concentra tus fuerzas Reúne tu energía Saca lo mejor De tus chakras Y lo lograrás Entonces La autoayuda Primero Pseudoterapias Segundo Autoayuda Tercero Hay otra Multiplicación Fíjate que son Distintas trampas A medida que yo Haga esta lista Estoy seguro Que algunos de ustedes Van a sentir Bueno pero A este cura No le sirve nada Y algunos van a decir Eso ya es fanatismo Y algunos van a decir Eso ya es exagerado Tampoco tanto Cuando lleguemos A la parte De los daños Acuérdate que son Seis trampas Cuatro daños Y siete recomendaciones Cuando lleguemos A la parte De los daños Te vas a dar cuenta Que no es Tan inocente Como parece Entonces La tercera ¿Cuál es? La tercera Tiene que ver Con el Cuidado Excesivo Idolátrico De la salud El cuidado De la salud Y a veces De la estética Misma Ahí entran Cosas como Por ejemplo El veganismo Los peligros Del veganismo Los peligros Del yoga Nada más En el desayuno Se acercaba Una persona A preguntarme Bueno y que ha dicho Expresamente La iglesia Sobre el yoga Yo tengo que decir Con dolor Que nuestra iglesia Católica A veces va Demasiado Lento En dar Las indicaciones Las luces La claridad Vamos muy lento En la iglesia Ya tenía 20 años De ventaja Lo de la nueva era Cuando al fin Salió aquel documento Jesús fuente de agua viva Que dio tanta claridad Pero ya el daño Estaba hecho En muchísimos Monasterios De clausura En muchas Comunidades Religiosas Y esto no tiene Nada de extraño Porque todos sabemos Que los primeros Que van O que vamos a ser Atacados Siempre seremos Las consagradas Y los consagrados Entonces por eso También andan Monjes Benedictinos Por ejemplo Llámense Ansel Grun O como se llamen Repartiendo 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 su literatura Incluso En librerías Católicas Y créanme Van a pasar Años Muchos años Antes de que Por fin Por fin Haya claridad Al respecto Pero mientras tanto El daño que se hace Es terrible Anthony Anthony de Melo Hizo un daño Y sigue haciendo Un daño muy grande Porque se siguen Vendiendo sus libros A pesar De que en el caso De Anthony de Melo Después de muchos Muchos años Al fin Al fin Reaccionó A la iglesia Y entonces dijo Mira por ahí No es Porque Anthony de Melo Es el gran predicador De la iluminación Pero su iluminación Es más budista O hinduista Que cualquier otra cosa Ahora yo sé Por qué la iglesia Se ha vuelto Tan lenta En eso Los dos motivos Principales son Primero Porque la iglesia Misma tuvo Durante Muchas décadas Uno que se llamaba El Index Esa palabra Está en ese caso En latín Index Librorum Prohibitorum El índice De libros Prohibidos Era una publicación De la Santa Sede Una publicación Que llegó a ser Sumamente abultada Donde precisamente Les contaba A los católicos Cuidado con esto Cuidado con esto Cuidado con esto Pero en ese tal Index Librorum Prohibitorum Ese index Se volvió Terriblemente Impopular Porque la gente Veía en eso La Inquisición Y ahora que ven A un dominico Aquí hablando De este tema Dirán Ahí está Torquemada Otra vez Torquemada Revivivo Entonces la iglesia Se ha vuelto Cobarde Para denunciar Peligros Porque no quiere Que la asocien Con la Inquisición Pero tú te das cuenta Que eso es cobardía La otra razón La otra razón es Porque vivimos En un tiempo En el que muchos De nuestros sacerdotes Y altos jerarcas Tratan a toda costa De tender puentes Con el mundo Puentes Tendidos Seguramente Con una buena Intención De poder llevar El mensaje De Dios Pero a veces En el intento De hacerme Escuchar Por un interlocutor Empiezo a ceder Y a ceder Y a ceder Hasta que ya prácticamente Lo que le estoy diciendo Es lo tuyo vale Lo tuyo vale Lo mismo que lo mío Y eso se llama Traicionar El depósito De la fe Y eso también Está pasando En nuestra época Incluso en altos niveles De la jerarquía En este país Y en otros lugares Incluyendo Italia Esto está pasando En muchos sitios Entonces la iglesia Se ha vuelto cobarde Para hablar De estos temas Con claridad Bueno quiere decir Que si yo fui A una sesión De yoga Entonces ya Queda endemoniada Lo que usted Me está diciendo Padre usted Es un fanático Usted es un intolerante Usted lo que quiere Es revivir A ver reúnan Los palos Y a quemar herejes No No he dicho eso No es a quemar herejes Es a convertir Es a convertir A eso hemos sido llamados A predicar La belleza De la verdad Del evangelio Para que todos Se sientan atraídos Hacia esa verdad Que se nos ha revelado Una vez y para siempre En Jesucristo En el Eso es lo que queremos No se trata De destruir Se trata De quitar Confusión Y se trata De darle la gloria Al único Que la merece Amén Amén Llevamos Tres trampas La multiplicación De terapias Que terminan Siendo Pseudoterapias La multiplicación De manuales De autoayuda Que terminan Siendo idolatría Del yo La multiplicación De cuidados De la salud Que termina Convirtiéndose En una forma De magia Eso lo voy a explicar Después Y en una negación Del señorío De Cristo Y ahí está El peligro Del veganismo Y de otro tipo De filosofías Parecidas Por supuesto Ahí está También el yoga Supuestamente Para cuidado De la salud Mental y física Cuarta trampa Muy clara La exploración Esotérica La curiosidad Esotérica El jugar A meterse En esos ambientes En ciertas Edades De la vida Uno se vuelve Muy curioso Entonces A ver Si la tal Tabla Esa llamada Oija A ver Si eso me da Una respuesta A ver Que me dicen Las cartas A ver Como era El cuento De los rosacrucistas A ver Que es lo que Dicen Los espiritistas Tengo una Compañera De colegio Que Dice Que se comunica Con espíritus Y nos invitó A que fuéramos El próximo viernes A medianoche Que ella iba A invocar Un espíritu Voy a ver Que se siente ¿Ves? Es la curiosidad Esotérica Ahí entra La cábala El espiritismo Ahí entra Buena parte De la Angeleología Siempre El demonio Sembrando Confusión Angeleología Angeleología Resulta Que los Santos Ángeles Por supuesto Existen Y nuestra Iglesia Católica Tiene una Preciosa Doctrina Sobre Los Santos Ángeles De hecho Santo Tomás De Aquino El dominico Es llamado Doctor Angélico En primer lugar Por su Elevada Y acertada Doctrina Sobre el Mundo De los Ángeles Pero La gente No va Santo Tomás De Aquino La gente Va a la Librería Que le Queda Tres Cuadras De la Casa Y compran Ahí el Libro Que le Dice Como Comunicarte Con tu Ángel Como Poner Los Ángeles A tu Servicio Los Ángeles Y tu Éxito En la Vida Los Ángeles Y tu Pareja Y la Gente Compra Y compra De eso Entonces Son Trampas Y esa Trampa Se llama Esa Trampa Se llama Exploración Esotérica ¿Cuántas Trampas Van Ahí? Bien Me caen Bien Ustedes Me caen Bien Ustedes Entonces Llevamos Cuatro Vamos Con la Quinta La Quinta Se llama Exacerbación Del Es verdad Que uno Está llamado A tener Éxito Es decir A que las Cosas Salgan Bien Pero La Exacerbación La Exageración En la Búsqueda Del Éxito Fácilmente Te lleva Por Caminos Como La Masonería Como La Meditación Zen Incluso Una Gran Parte De Lo Que la Gente Lama Coaching Otra Vez Estoy Viendo Estas Caras Que Dicen Yo No Se Si voy A Aguantar Toda La Conferencia Con Este Hombre Nada Le Sirve Que Cosa Tan Terrible Entonces Que Me Encierro En Una Cueva O Que Hago Tenga Paciencia Tenga Paciencia Hay Una Buena Intención Detrás De Esta Enseñanza Acuérdese Que Se Trata De El Tesoro El Tesoro Cuidar El Tesoro Si Le Hablo Así Es Por Una Razón Porque Usted Vale Mucho Porque Usted Vale Mucho Entonces Así como Les gusta Ser Aquí Volteese Usted Y Dígale a la Persona Que Tiene Al Lado Usted Vale Mucho Dígase Usted 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 Vale Mucho Usted Vale Mucho Usted Vale Mucho Usted Y Precisamente Precisamente Porque Usted Sucedió Lo que yo Me temía Yo hago Esto De Usted Vale Mucho En Muchos Países Y La Gente Dice Usted Vale Mucho Usted Vale Mucho Y Se Callan Pero Claro Esto Es Argentina Entonces La Gente Vale Muchísimo 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 Y Es Que No se Cansan Decirse Vos También Vales Mucho No Vos Valemos Muchísimo Muchísimo Bueno Está Bien Está Bien ¿Qué Vamos A Hacer ¿Qué Vamos Hacer Entonces La Exageración La Exacerbación Del Éxito ¿Cómo Entra La Gente A La Amazonería Buscando Éxito Buscando Redes Llaman A eso Networking Se Utiliza Mucho La Palabra En Inglés Networking Es Decir Hacer Redes Entonces ¿Tú Por qué Entraste A Amazonería Hombre Yo No Tengo Ningún Interés Religioso Ni Filosófico Simplemente Me Parece Que Hay Un Amo Hay Un Montón De Gente Interesante En Esas Reuniones Ellos Llaman A eso Logia Entonces Mira Yo Voy A la Logia Yo No Voy Por Los Ritos Esos Que Hacen Que Se Ponen Unos Vestidos No Yo No Voy Por Eso Yo Simplemente Voy Porque Me Interesa Conocer Gente Interesante Para Mis Negocios Para Sacar Adelante Mi Empresa Fíjate La Astucia Del Enemigo A Través Del Tema Del De La Empresa Y Del Éxito Empresarial Te Va Metiendo Entonces Hay Lugares Algunos De Los Cuales Yo Amo Muchísimo Como Mi Querida Santa Cruz De La Sierra En Bolivia Un Lugar Potente De Evangelización Pues Donde Hay Muchas Ovejas Llegan Muchos Lobos Entonces En Este Momento Por Ejemplo En Bolivia Hay Una Avanzada Fortísima De La Masonería En Santa Cruz A Lograr A Toda Costa Captar Las Élites Incluyendo A Muchos Carismáticos Incluyendo A Muchos Buenos Católicos Agarrar Las Élites Porque Eso Es Propio La Masonería Para Para La Masonería Si Tú Eres Pobre O Bruto O Las Dos Cosas No Eres Tan Interesante Pero Si Resulta Que Eres Líder Y Eres Rico Y Eres Inteligente Te Empiezas A Volver Un Bocado Teremen Damente Apetecible Para La Masonería Tanto Que En lugares Como El vecino Chile Surgió Hace Ya Bastantes Años La Masonería Femenina Porque Originalmente La Masonería Era un Movimiento Solo Masculino La Masonería Femenina Tiene Una Fuerza Increíble Lamentable En Chile La Masonería Femenina Aplaudió Con gran gusto A la Presidente O Presidenta Bachelet Cuando Logró Lo Del Aborto Esa es la Obra De la Masonería Para que La Conozcas Esa es la Masonería Masonería Femenina En Chile Para que La Conozcas Pero La Persona Que Entra No Piensa Que Está Apoyando El Aborto No Piensa Que Está Peleando Contra La Iglesia No Piensa Que Está Destruyendo La Educación Sexual No Piensa En Eso Y Sin embargo Esa es la Verdadera Agenda De la Masonería Pero Como Te Captan Te Captan Presentándose Como Oportunidad De Éxito Tienes Tienes Una Muy Buena Empresa Sabes Lo Que Te Hace Falta Tu Llevas Cuatro Años Rompiéndote La Espalda Por Sacar Adelante Tu Pequeña Empresa Creando Fuente De Trabajo Has Llegado Ya A Punto De Equilibrio Ya No Tienes Deudas Pero Pero Tu Quieres Más Por Supuesto Tu Quieres Mucho Más En Ese Momento Aparece El Amigo Mazón A Evangelizarte Con Su Evangelio De Tinieblas Que Te Dice Tu Amigo Mazón La Idea Que Tienes En Tu Empresa Es Fantástica Fantástica Y Creo Que La Has Pensado Muy Bien Fíjate Como Viene La Caricia No La Caricia A Tu Ego Tienes Una Idea Fantástica De Verdad Que Tu Te Mereces Mucho Más De Lo Que Tienes En Este Momento Sabes Lo Que Te Hace Falta Ya En Ese Momento Tu Con Tu Ego Acariciado Excitado Ese Ego Que Dice Dame Más Dame Más Ese Ego Acariciado Por El Lenguaje Dulzarrón De La Amazonería Recibe Luego Esta Palabra Sabes Que Es Lo Único Que Te Hace Falta Te Puedo Hacer Un Comentario Claro Dime Contactos A ti Te Hace Falta Contactos Mira Déjame Déjame Yo te Invito Un Almuerzo Con Unos Dos Tres Amigos Vamos A Hablar De Lo Tuyo No Vamos A Hablar De Lo Mío Vamos Hablar De Lo Tuyo Te Llevan Al Mejor Restaurante De La Ciudad No Te Estoy Diciendo Cosas Inventadas Te Estoy Diciendo Exactamente Lo Que Hacen Exactamente Eso Te Llevan Al menos 60 Dólares Por Cabeza Esto Es Máximo Lujo Quieres Otro Vino Mira Quiero Presentarte Estos Tres Amigos Nosotros Nos Conocemos De Tiempo Atrás Hasta Ahora No He Mencionado La Palabra Mazonería Pero Los Cuatro Que Están Ahí Son Cuatro Mazones Y Te Tienen Sentado Para Conquistarte Mira Aquí El Pues Trabaja Haciendo Puentes Entonces Y El Señor Armando Madera Pues Ya Sabe Lo Que Hacen Muebles Bueno Entonces Te Presentan Los Proveedores Te Presentan El Negocio Y Tú Empiezas A Sentir Que Una Hormona Que Existe En Tu Cuerpo Y Que Sirve No Solo Para El Sexo Esa Hormona Se Llamada Testosterona La Testosterona Se Te Dispara Porque Resulta Que Nosotros Los Varones El Espíritu De Competencia De Conquista Y De Ego Es Bárbaro Entonces Te Dispara La Testosterona Tú Empiezas A Sentir Voy A Liderar Voy A Ser El Primero Lo Voy A Lograr Que Bien Que Me Encontré Con Esta Gente Así Te Van Conquistando Eso Se Llama Éxito Eso Se Llama Exageración Del Éxito Bueno Y luego La sexta trampa El Entretenimiento Entretenimiento Que se Expresa A veces En cosas Que Como su Nombre Indica Suenan Como Un Juego Me Acuerdo Una Tía Mía Ya No Hace Eso Pero Hace Años Noté Que Llegaba El Periódico Mientras Estábamos Desayunando O algo Así Llegaba El Periódico A la Casa Y Ella Lo Primero Que Hacía No Miraba Titulares Ni Nada Sin Irse Al Horóscopo Y Entonces Le Preguntaba Yo ¿Y Para Que Lees Eso? No Yo No Le Pongo Cuidado A Esto Es No Sé Por Diversión Parece Un Entretenimiento Parece Un Entretenimiento Hay Gente Que Se Hace La Carta Astral Por Curiosidad Por Entretenimiento No Le Pongo Tanto Cuidado A Eso Hay Gente Que Dedica Horas Y Horas A Pintar Unos Cuadros Llenos De Círculos Y Cuadrados Y Si Les Preguntas Dice Entretenimiento Entretenimiento El Nombre De Eso Es Un Nombre Masculino Se Laman Los No Las Yo A veces Decía Las No Son Los Los Mandalas Esos Diagramas Circulares Sumamente Intrincados Que Parecen Tener Casi Un Poder Hipnótico Y A Los Cuales Tu Dedicas Horas Y Horas Pintándolos Los Mandalas Entonces Estamos Hablando De Seis Trampas Vamos A ver Si La Lista Me Sale Seis Trampas La Pseudoterapia Fue La Primera La Autoayuda Los Manuales De Autoayuda Multiplicación De Manuales De Autoayuda Fue La Segunda La Idolatría De La Salud Fue La Tercera La Exploración Esotérica Muchas Veces Guiada Por La Curiosidad Fue La Cuarta La Exacerbación O Exageración En la Búsqueda Del Éxito Fue La Quinta Donde Aparece Lo De La Masonería La Meditación Zen Ya En Muchas Empresas Están Obligando A La Gente A Que Haga Meditación Están Obligando A La Gente A Que Haga Coaching Están Obligando A La Gente A Que Asista A Un Curso Y Te Pagan El Curso Y El Curso Vale Una Montaña De Dinero Y Te Lo Pagan Porque Quieren Que Estés Ahí Para Que Toda La Empresa Tenga La Miente Conocí El Caso De Una Muy Querida Amiga Mía Líder De Predicación Y De Grupos De Oración En Mi País Ella Trabaja Para Una Prestigiosa Universidad Pero Antes En Otra Empresa Donde Estaba Le Dijeron Bueno Próximo Viernes No Tenemos Operaciones Aquí Porque Nos Vamos A Ir A Un Retiro Y Lo Llaman Retiro Y Lo Para Mi No Es Un Conferencista Es Un Predicador Pero Es Un Predicador De Un Evangelio Distinto Un Conferencista Internacional Por Favor No Me Preguntes Cuanto Le Pagan Al Conferencista Internacional Pero Creo Que Ellos Dan Un Poquito Más Que La Renovación Carismática En Argentina Bueno Conferencista Internacional Ha Dado Este Seminario Un Seminario De Dos Días Viernes Y Sábado Va A Ser Este Seminario Lo Ha Dado Este Conferencista En Brasil En Taiwán En Nueva Delhi Ha Estado En Arabia Arabia Le Nuestra Salud Integral Porque Esta Empresa Se Preocupa Por Ustedes Se Preocupa Por Ustedes Lo Que Un Cristiano Siente A Pena Le Dicen Que La Empresa Se Preocupa Por El Lo Que Siente Es Tres O Cuatro Groserías Plevedades De Marca Mayor En Su Corazón Pero Claro Como Es Cristiano No Las Va Decir De Que Tiene Que Decir Señor Guárdame Y Guárdalos Bueno A Esta Joven A Esta Señora La Invitaron A Eso Y Era Obligatorio Y No Solo Era Obligatorio Sino Que Después De Eso Una Vez Al Venían Los Refuerzos Con 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 Conferencistas Ya Nacionales Porque Ya La Internacional Le Habían Dado Sus Millones Ahora Venían Los Conferencistas Nacionales A Seguir El Tratamiento A Seguir Hasta Mentalizarte Y Sabes Que Están Haciendo Domesticándote Están Domesticándote Para Que Todos Estemos Iguales También Eso Se Llama Nuevo Orden Mundial Pero Esta Una Mujer Valiente Dios Bendiga Esas Mujeres Que Saben Pararse En la Raya Y Decir Con Cristo No Se Juega Ella Dijo No Pienso Asistir Pero Mira La Empresa Te Lo Paga No Es Que El Problema No Es Dinero Pero Es Que Esto Te Sirve Para Tu Relajación No Yo Descanso Con La Alabanza Y Le Abren Los Ojos Como Diciendo De Que Planeta O Galaxia Viene Ella Mi Relajación Yo la Encuentro Nada No Y No Y Laboralmente Tu No Puedes Obligarme A Eso Y Ya He Tenido Varios Casos Hay Unos Cuantos Colombianitos Que Han Sido Bien Valientes En Eso Bendito Jesús Que Los Llaman A Esos Seminarios Y Cuando Los Tienen Ya Sentados Y El Cuento De La Mente En Blanco Ninguna Mente En Blanco Mi Mente Está En Rojo En La Cruz De Cristo Ahí Es Donde Está Mi Mente Mi Mente No Está En Blanco A Mi No Me Vengan Con Mente En Blanco La Mente En Blanco Se La Inventó El Budismo Para Decir Que La Desocupación De Todo Pensamiento Es El Principio De La Victoria Sobre Todo Sufrimiento A Través De La El 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 De Toda necesidad Como Quedan Seis Personas Tomando Apuntes Escriban Eso Por Favor Se Lo Repito La Mente En Blanco Es Fruto Del Budismo Que Quiere A Través De La Eliminación De Todo Pensamiento La Desaparición Subjetiva De Toda Necesidad Para Que No Haya Ningún Sufrimiento La Mente En Blanco Es Fruto Del Budismo Que Quiere A Través De La Desaparición De Todo Pensamiento La Eliminación Subjetiva De Toda Necesidad Puro Budismo Puro Budismo La Eliminación De Todo Pensamiento Para La Desaparición Subjetiva No Objetiva Subjetiva De Toda Necesidad La Eliminación Del Pensamiento Para La Desaparición Subjetiva De Toda Necesidad Entendida Como Victoria Sobre El Sufrimiento Porque Todo El Budismo Está Montado Sobre Eso Que Hacer Para Que Desaparezca El Sufrimiento Y Como Ya Lo Dijo Gautama Buda Siddhartha Gautama Quiero Decir Como Ya Lo Dijo Siddhartha Gautama La Desaparición Del Sufrimiento Solo Se Logra Con La Desaparición De La Necesidad Y Y Desaparición De La Necesidad Requiere La Desaparición Del Pensamiento Y La Desaparición Del Yo Ese es El Budismo Ese es El Budismo Entonces Lo de la Mente en Blanco No es Inocente Y es El Requisito Es El A Del ABC El A Del ABC Del Yoga De Incluso En el Pilates En el Tal Pilates Te hacen Lo Mismo En la Meditación Trascendental Te hacen Lo En la Meditación Sente Hacen Lo Mismo Entonces Que es La Mente En Blanco Es Fruto Del Budismo Que Pretende A Través De La Eliminación Del Pensamiento La Desaparición Subjetiva De Toda Necesidad Como Victoria Sobre El Sufrimiento Es Puro Budismo Así Como Cuando Tú Vas A Evangelizar En Cristiano A Una Persona Tú Sabes Que Hay Una Cosa Que Se Llama El Kerigma Es El Anuncio Básico Bueno Pues Te Cuento Una Cosa Si El Kerigma Es El Anuncio Básico Nuestro El Anuncio Básico Del Budismo Es Lo Que Te Acabo De Decir La Meta Es La Supresión De Todo Sufrimiento A Través De Que A Través De La Supresión La Desaparición Por Lo Menos Subjetiva De Toda Necesidad Y Para Que Del Yo Y Hay Gente Católica Tan Confundida Que Cree Que La Desaparición Budista Del Yo Es Lo Mismo Que La Virtud De La Humildad En Cristo Imagínate Esos Cruces De Cables Que Tienen Algunas Personas Entonces Hay Gente Que Cree Que La Predicación Del Dalai Lama Es Como La Predicación De Cristo Porque Dalai Lama Dice El Ego Es Lo Que Está Hundiendo A Nuestra Civilización Y La Gente Dice Oh Cuanta Sabiduría En El Dalai Lama Lo Que Nunca Dijo Mi Parroco Lo Ha Dicho El Dalai Lama Pero Resulta Que Cuando El Dalai Lama Contra El cual No Tengo Nada Como Persona Oro Por El Por Supuesto Lo Que Resulta Es Que El Dalai Lama Cuando Dice Desaparición Del Ego No Está Que En Realidad Lo Que Tu Llamas Yo Es Simplemente Una Onda Pasajera Dentro Del Tejido Del Cosmos Dentro Del Tejido De La Realidad Tu No Existes En Realidad Eso No Tiene Nada Que Ver Con La Biblia Porque La Biblia Es Vio Dios Todo Lo Que Había Hecho Y Todo Era Bueno Es Bueno Que Tu Existas Pero Con El Respeto Que Me Merece El Dalai Lama El Dalai Lama Te Dice Exactamente Lo Contrario Tu En Realidad No Existes Ni Tendrías Que Existir Ni Hay Razón Para Que Existas Y Si Crees Que Existes Estás En Una Mentira Ese Es El Mensaje Budista A Ver Si Alguna Vez Terminamos De Enterarnos Hermanos Ese Es El Mensaje Budista Entonces Claro Cuando Le Empiezan A Uno Con La Mente En Blanco La Gente Cree No Pues Esto Es Un Poco De Relajación Pero Resulta Que La Mente En Blanco Es El Kerigma Budista La Mente En Blanco Es El Comienzo El Kerigma Budista Es decir Ya Entraste En Clases De Budismo Intensivo Y No Te Diste Ni Cuenta Ya Entraste A Budismo Intensivo Un Cristiano Jamás Busca La Mente En Blanco El Cristiano Solo Busca Ser Habitado Por La Palabra Ser Habitado Por El Espíritu Eso Es Lo Que Busca El Cristiano Que La Palabra De Dios Dice San Pablo En Colosenses Que La Palabra De Dios Habite En Vosotros Con Toda Su Riqueza Con Toda Su Riqueza Entonces La Mente En Blanco Es Salirse De Nuestra Fe No Lo Que Yo Necesito No Es La Nada Lo Que Yo Necesito Es La Mirada Es El Palpitar Es El Abrazo Es La Sonrisa Y Si Eres Místico Te Digo Esta Frase El Beso De Mi Jesús Eso Es Lo Que Yo Necesito Yo No Necesito La Nada Yo Lo Necesito A El Para Mi La Vida Es Cristo Para Mi La Vida Es Cristo Lo Necesito Es A El Hermanos Si Nos Pusiéramos Aquí A detallar Una Por Una La Historia De Toda Las Pseudoterapias Y De Toda La Mazonería Y De Todo El Espiritismo Y De Todo El Teosofismo Pues Tendríamos Que Hacer Un Curso Bastante Extenso Por Eso Vamos A Pasar A La Tampas Es 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 Cuáles Son Los Daños A Los Que Nos Exponemos Según Se Anunció Los Daños Que Vamos A Mencionar Van A Ser Cuatro Que Es Lo Que Prohibidos Eso Lo Que Podía Salir De Los Dominicos Para Que Invitan A Un Dominico Bueno Recibo Con gusto Y Para Gloria De Cristo Todo Insulto Que Caiga Yo Simplemente Tengo Que Cumplir Con Mi Deber Delante De Dios En Conciencia Entonces No Entremos En El Detalle De Cada Cosita Porque No Terminamos Nunca Miremos Cuáles Son Los Daños Y Los Daños Son Cuatro El Primer Daño Cuál Es El Primer Daño Se Llama Idolatría La Idolatría Es El Primero De Los Daños Idolatría Que Consiste En Que Yo Yo Me Siento Bien Yo Estoy Bien Me Siento Bien Idolatría Que Consiste En Que Yo Tengo Éxito Idolatría Que Consiste En Que Yo Estoy Tranquilo Idolatría Que Pone Por Encima Algo Mío Algo Que A mi Me Gusta Algo Que Yo Codicio Algo Que Yo Pretendía Algo Que Por Fin Me Han Ofrecido Entonces Que Tienen En Común La Mayor Parte De Estas Trampas Son Distintas Formas De Idolatría Usualmente Idolatría De Estos Tres Poder Bienestar O Éxito Porque Es Importante Saber Que Ese Es Un Daño Pues Porque Toda Idolatría Supone Que Tú Estás Erosionando Y Estás Fracturando Tu Fe Pero Es Que Hay Otro Peligro También Y Es Que En La Medida En Que Tú Te Dejas Arrastrar Por Este Tipo De Idolatría Dejas De Poner Tu Esperanza En El Señor Que Vamos A Ver Que Es Otra De Las Consecuencias Otro De Los Daños Segundo Daño El Egoísmo Es Decir El Aprisionarte En Ti El Quedar Aprisionado En Ti Aunque No Hemos Mencionado Prácticamente Casi Nada De Ideología De Género Fíjate Que La Ideología De Género Va En La Misma Línea Eso De Que La Persona Nunca Termine De Saber Que Porcentaje De Hombre Y Que Porcentaje De Mujer Es Eso De Que La Persona No Sepa Si La Semana Entrante Voy A Ser Mujer O Voy A Ser Bisexual Transexual Asexual O Réquete Sexual Eso De Que La Persona No Sepa De Su Sexualidad Eso Pone A La Persona Girar En Torno A Su Sexualidad Eso Eso Pone A La Persona Esclava De Su Genitalidad Y De Su Desarrollo Desempeño O Placer Sexual No Se Los Digo De Oídas He Tenido Ocasión De Tratar Personas Que Tienen Esta Clase De Tendencias Siempre Bendito Dios Con El Máximo Respeto Como Personas Que Son Pero Siempre Siempre Con La Claridad De Que Detrás De Eso De La Práctica Ponle El Nombre Que Quieras LGBT Bisexual Transexual Lo Que Sea Detrás De Esa Práctica Hay Un Engaño Y Una Parte Del Engaño Se Nota En Eso En El Protagonismo Que La Sexualidad Adquiere Dentro De Esta Persona La Persona De Género Fluido Está Todo El Día Resolviendo El Problema De Su Sexualidad Un Hombre Un Varón Que Se Siente Serenamente Agradecido Con Dios Y En Paz Consigo Mismo Como Varón No Tiene Que Estar Pensando En Su Virilidad Todos Los Días Son Son Las 10 De La Mañana Seré Plenamente Viril No Se La Una De La Tarde Como Ando De Virilidad Una Y Media De Mi Virilidad Que El Que Es Un Varón Feliz De Ser Varón Agradecido Ser Varón Ni Piensa En Eso No Piensa En Eso Lo Vive Simplemente Lo Vive Lo Agradece Con Paz Con Respeto Hacia Los Demás Lo Mismo La Mujer Que Se Siente Feliz Agradecida Con Dios Y En Paz Con Su Feminidad Esa Mujer No Tiene Que Estar Pensando Todos Los Días A Ver Como Estarán Mis Genitales A Ver Que Pasará Finalmente Con Mi Piel Donde Sentiré Más Por Dios Como Vas A Pasarte La Vida Dando Vueltas En Torno A Tu Sexo Es Una Cadena Entonces Date Cuenta Aunque No Lo Hemos Mencionado Aquí Pero Tiene Su Conexión Y Por Eso Lo Menciono Date Cuenta Que Detrás De Todas Estas Trampas Finalmente Hay Un Egoísmo Donde Más Se Nota Sin Embargo No Ni Si Quiera La Ideología De Género Sino En La Idolatría O En La Exageración De Los Métodos De Autoayuda Porque Los Métodos De Autoayuda Todos Tienen Todos Todos Tienen Esto En Común Piensa Que Quieres Ser Aférrate A Lo Que Quieres Ser Concentra Tus Fuerzas Hacia Lo Que Quieres Ser Lucha Por Lo Que Quieres Ser No Te Distraigas Hasta Que Es Lo Que Quieres Ser Concentrate En Lo Que Quieres Ser Busca Lo Que Quieres Ser No Te Distraigas Si Se Ríen De Ti Tú No Te Rías Vas A Permanecer Serio Y Concentrado Vas Avanzar Hacia Tu Meta Cada Día Un Poco Más Si Tu Examinas Ese Lenguaje Cuando Yo Lo Digo Aquí En Este Micrófono De Inmediato Percibes El Nivel De Egoísmo Que Eso Tiene Porque Finalmente De Que Se Trata Yo Y Mi Plan Yo Y Mi Proyecto Mi Proyecto Y Yo Hay Un Cierto Clásico De La Literatura Que Se Llama Platero Y Yo Bueno Esto Aquí Es Mi Proyecto Y Yo Yo Con Mi Plan Mi Plan Conmigo ¿Dónde Habla La Biblia De Eso La Biblia Habla En el Evangelio Según San Lucas Encontramos A Un Hombre Que Solo Conversaba Con El Mismo ¿Te Acuerdas? Tuve Una Gran Cosecha ¿Qué Voy A Hacer? Yo Derribaré Los Graneros Yo Construiré Nuevos Graneros Yo Acumularé Toda La Cosecha En Mis Graneros Mis Graneros Y Yo Yo Con Mis Graneros Yo Después Me Tumbaré En La Reclinomática Que Yo Compré Para Yo Y ¿Con quién Descanso Yo? Pues Obviamente Conmigo ¿Con quién Más Voy a Descansar? Y Entonces Es que Jesús Tenía sentido El humor Aunque No Parece Y Dice Jesús Y Este Hombre Dice Me Tumbaré Me Acostaré Me Echaré Y Entonces Me Diré A Mí Mismo Ese Hombre No Conversaba Con Nadie Ese Hombre Sin Nombre Es el Patrono De todos Los Libros De Autoayuda Porque Es Yo Con Mi Proyecto Mi Proyecto Y Yo Lo Que Yo Voy A Lograr Y Tengo Que Aferrarme A Eso Y Tengo Que Aferrarme A Eso Y Tú Sabes Que Está Detrás De esa Mentalidad Egoísta Esa Mentalidad Se Llama Esclavos Felices Y Es El Arte Que Tiene El Faraón En Muchacho Se Pasa 10 15 20 30 Años Resolviendo Soy Medio Hombre Soy Medio Mujer A Ver Que Tipo De Orgasmo Puedo Tener A Ver Cuanto Placer Puedo Encontrar A Ver Si Me Enamoro De Un Muchacho De Una Chica No Creo Que Lo Mejor Será Enamorarme De Una Chica Que Cree Que Es Muchacho Pero En Realidad Es Chica Mientras Él Está Resolviendo Todo Ese Enredo Se Le Va La Vida Y De Eso Se Trata Ese Es El Negocio Del Demonio Que Se Te Vaya La Vida Encadenado A Un Pensamiento Encadenado A Obsesión Encadenado A Un Proyecto Para Que Se Te Olvide Que Hay Un Proyecto Que Está Por Encima De Ti Que Te Antecede Te Precede Te Sostiene Y Te Llama Y Ese Proyecto Se Llama El Reino De Dios El Enemigo Quiere El Enemigo Quiere Que Tú Te Concentres En Ti En Ti En Tu Piel En Tu Estética Lo Que Está Pasando En Mi País La Ciudad De Cali En Colombia Tiene Uno De Los Índices Más Altos Del Mundo Por Muerte De Adolescentes En Cirugías Estéticas Porque Tienen Tal Obsesión De Tener El Cuerpo Perfecto Cuerpo Perfecto A ver Cómo Logro Tener El Cuerpo Perfecto Todavía Me Falta Media Pulgada Por Favor Metan Otros 300 Gramos De Silicona Porque Tengo Que Tener El Cuerpo Perfecto Algunas De Esas Personas No Las Pueden Luego Se Mueren Y No Las Pueden Incinerar Porque Explotan Cuando Ustedes Vean Eso De Que Se Murió Tal Vecina Y La Van A Incinerar No 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 Por No No Ustedes Sean Caritativos Simplemente Oren Amigos Ese es el egoísmo El egoísmo Es yo y mi salud Yo y mi bienestar Yo y como me siento yo conmigo Yo y la paz que yo tengo conmigo Yo y mi felicidad Yo y mi placer Yo resolviendo mi yo Yo encerrado en mi yo Yo metido en mis genitales Todo el día A ver que soy Que soy Que siento Que estoy sintiendo Y esto es lo que quieren Los programas perversos De degeneración sexual Que no es educación sexual Esto es lo que quieren Que los niños Y las niñas Desde el principio Desde la más tierna edad Tengan esta confusión Para que se pasen La vida entera Pensando Será que abrazo A un hombre Será que abrazo A una mujer Será que mejor Beso al muchacho No mejor Beso a la chica Mejor que la chica Besa al muchacho Y entonces yo practico Boyerismo Bueno Hermanos Egoísmo Atraparnos Encadenarnos Eso lo tienen en común Todos estos métodos Hay que tener cuidado Con eso Entonces hemos hablado De dos cosas De idolatría Y de egoísmo Y hemos hablado Tenemos que hablar ahora De algo muy importante Y muy grave En gran parte De estas trampas Se abren puertas Se abren puertas Al mundo oscuro Me cuesta tantísimo Trabajo convencer A la gente De que el yoga No es bueno Me cuesta muchísimo Pero he encontrado Un pequeño recurso Mire Vayan ustedes A un portal católico Que muchos conocen Que se llama Religionenlibertad.com Religionenlibertad Todo seguido Religionenlibertad.com Y en el buscador De ese De esa página web Lean testimonios De sacerdotes Hindúes Que saben Los orígenes Del yoga Y que saben El significado De los nombres Es que tú no sabes Ni lo que estás diciendo Con las tales Posturas esas El yoga Nunca fue Un método Físico Solamente físico El yoga Nació Y creció En la India Como un método Espiritual De práctica Del hinduismo Entonces Tú crees Que un ateo Puede Rezar el rosario Todos los días Y es un perfecto ateo Creo que no Tú crees Que una persona Puede estar Acercándose A la playa De dioses Hindúes Y decir Yo sigo siendo Católico Y aquí no pasa nada Pues eso es el yoga Exactamente Pero el demonio Es astuto Fíjate que yo no dije Que estas cosas Te van a volver Un poceso O una pocesa Solamente te digo Esto Abre puertas Abre puertas Y que quiere decir Que abre puertas Que te estas exponiendo A un riesgo Absurdo A un riesgo Desmedido Que en algunos casos Tendrá consecuencias Desastrosas Y en otros no Pero yo te hago Una pregunta ¿Por qué correr Ese tipo de riesgo? Y te hago la pregunta De esta manera Que a veces suena Un poco grosera O dramática Piensa en los lugares Más peligrosos Donde hay más atracos Donde hay más robos Donde a veces Se presentan violaciones Donde hay venta de droga En las grandes ciudades Como puede ser Un acuerdo O un Buenos Aires Piensa Piensa en esas zonas Y dime ¿Puede una chica De 13 años Caminar a las 4 de la mañana En ese sector Sin que le pase nada? Pues si Si puede pasar Puede que camine Cuatro cuadras Por un sector peligrosísimo Va sola Y no le pasó nada Pero tú mandarías A tu hija eso Con la esperanza De que no le pase nada Estoy seguro de que no Pues te cuento una cosa Tu corazón Tu alma Vale precio De la sangre de Cristo ¿Por qué vas a abrir Esas cochinas puertas? ¿Por qué vas? Si es verdad Que tú puedes estar En una sesión de medio Y no No pasó nada Y a veces si pasó Y no te das cuenta Porque esto es lo mismo Que muchos virus Como el del SIDA Que pueden permanecer Dormidos durante años En una persona Y luego se disparan El demonio Te repito Es demasiado astuto Y una de las cosas Que quiere el demonio Y por eso la Biblia Lo compara a una serpiente Es permanecer escondido O sea que el demonio No va a ser tan tonto De denunciar su presencia Cuando puede ser sacado fácilmente A través de la confesión Principalmente Entonces date cuenta Estás abriendo puertas Puertas oscuras Puertas sucias Y tú no sabes Que entra por ahí Entonces a ti te dicen Mente en blanco Mente en blanco Significa baja las defensas Suspende tu capacidad De crítica A mi me cuentan Que hace un tiempo En la ciudad de Córdoba Hubo una huelga De la policía Y entonces La policía Se acuarteló A mi me dijeron Que eso pasó aquí Que la policía Se acuarteló Y cuando no quedó policía Pues la ciudad Entró en el caos Eso fue lo que a mi Me describieron Que había pasado Eso es exactamente Lo que sucede Cuando tú te metes A una sesión De esas Lo que tú estás haciendo Cuando te dicen Mente en blanco Significa Cancele su capacidad Crítica Cancele su capacidad Crítica Es la policía Que tiene tu razón Natural Para defenderte De lo absurdo Entonces Mente en blanco Significa Acuartele la policía Esconda la policía Y después de que La policía Está acuartelada Y encerrada ¿Cuántos robos? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuánto abuso? ¿Cuánta violencia Va a suceder en tu corazón? No lo sabe nadie Solo lo sabe Dios Entonces Cuidado con abrir Puertas oscuras A mi no me pasa nada No hay que ser tan exagerado Mira Mi esposa Por ejemplo Lleva tanto tiempo Practicando su yoga Ella eso le relaja Ella está muy bien Ella no tiene ningún problema Ah perfecto Y tu hija Camina a las 4 de la mañana En el sector peor De Buenos Aires Y nunca le ha pasado nada Y tú estás igual de feliz Hermanos ¿Por qué vamos a abrir Esas puertas? Cuando no sabemos Ni con quién estamos tratando Exactamente lo mismo Pasa con lo de los ángeles De la nueva era Exactamente lo mismo Tú no sabes A quién estás llamando ahí Hubo una época En la iglesia católica En que varias personas Empezaron a hablar De revelaciones privadas En las cuales aparecían Nombres de ángeles Algunos de esos nombres Vienen desde antiguo Desde la literatura apócrifa Del siglo I Y del siglo II Y esos nombres de ángeles Empezaron a volverse Populares Hasta que ¿Por qué? Algún santo obispo Y un clarividente Un iluminado En el mejor sentido De la palabra papa Dijeron ¡Ey! ¡Ey! Para eso, para eso, para eso ¿Por qué lo pararon? Porque se dieron cuenta Que cuando empezaron A multiplicarse Los nombres de ángeles Nadie sabía Quien estábamos invocando Realmente Por eso, la iglesia Católica Solo celebra Con nombre propio Los tres Arcángeles Que están en la Biblia Cuyos nombres son Miguel Gabriel Y Rafael Que puede haber Muchos más ángeles ¡Amén! Entonces, la gente A veces me pregunta Padre, ¿le puedo dar un nombre Al ángel de la guarda? La respuesta corta es No hagas eso No hagas eso En teoría En teoría Si tú recuerdas La historia De las providencias De Dios A través de tu ángel De la guarda Tú podrías Darle un nombre A esa historia Del amor de Dios A través de tu ángel De la guarda Pero, ¿cuál es el peligro? El peligro es Que el nombre Que tú escogieras Fácilmente se convierte En un nombre Que tú das A otras personas Y esas personas No tienen acceso A tu historia Y por lo tanto Para esas personas Ese nombre es una puerta Que se abre Y que no sabemos A dónde lleva ¿Y esto qué es? Esto es exageración No Esto es conciencia De lo que uno vale Cuando una mujer No sabe lo que vale Su cuerpo ¿Qué hace con su cuerpo? Lo exhibe Lo muestra A todo el que quiera ver Aquí estoy yo Mírenme Disfruten ¿Qué quiere ver? Mis senos Aquí tienes mis senos Esa es la mujer Que no sabe lo que vale Pero la mujer Que sí sabe lo que vale Es pudorosa Y se cuida Y se cuida De arriba abajo Se cuida de su cuello A sus pies Se cuida No estoy hablando De mojigatería Estoy hablando De la sana Y bendita Prudencia Y modestia Que tiene una mujer Que sabe lo que vale Aplícale lo mismo A tu alma De arriba abajo Cuídate El cuarto daño El cuarto daño Es que Le quitas el señorío El tercero Son las puertas Al mundo oscuro Mira El primero es Idolatría El segundo es egoísmo El tercero es Puertas al mundo oscuro El cuarto es Quitarle el señorío A Cristo Eso se nota muy bien En el veganismo Te voy a explicar El tema del veganismo Porque se ha vuelto moda En muchos lugares Es pecado el veganismo El veganismo también es malo Entonces ahora todo es malo Dígame si puedo Que marca de agua Puedo beber entonces Permiso Salud A ver Entendámonos Entendámonos En sí mismo El veganismo El veganismo No es pecado No es pecado Siempre que tú Tengas sano cuidado De tu salud El veganismo No es pecado Se ha demostrado Que la capacidad Nutricional De los solos vegetales En general En general Es menor Que la proteína animal Por consiguiente Debes tener Prudencia Si vas a seguir Ese camino nutricional Porque probablemente Te vas a desnutrir Eso vale especialmente Para las personas Que van a tener un embarazo Para las personas Que están en recuperación De una enfermedad O sobre todo Para niños y adolescentes Esa parte está clara Desde el punto de vista De la salud No tengo que agregarte Nada más Pero en donde está El peligro El peligro yo lo describo Con un amigo sacerdote Que una vez me contó Mira Sabes estoy consumiendo Cada vez menos Proteína animal Realmente yo me he vuelto Vegetariano No se que Y lo que vino a mi mente Inmediatamente fue Mateo capítulo 10 El envío de los discípulos De la misión Porque Jesús dice En Mateo capítulo 10 Vayan y coman De lo que les pongan Y no es solamente Por una cuestión De relaciones públicas No es simplemente Por una relación humana No es simplemente Por hacer buena empatía Con la cultura A la que tú llegas Por ejemplo Llegas a Argentina Pues un asadito Te cae muy bien No, no es solamente empatía Es algo más profundo Cuando tú te abstienes Óyeme esta frase Pero por favor Copien rápido Que ya me están acosando Cuando tú te abstienes Sin motivo de salud De una práctica Cuando tú te abstienes Sin motivo de salud De una práctica Por ejemplo En los alimentos Pero podría ser otra cosa Tú estás Predicando El poder Que eso tiene Sobre ti Me explico Si yo tengo Una buena salud Si yo tengo Entusiasmo Para predicar El evangelio Y yo Predico El evangelio De Cristo Y predico El evangelio Del veganismo Entonces La impresión Que le queda A la gente Es que para ser Verdaderamente Cristiano Tengo que ser Verdaderamente Vegano Es decir Aquello de lo que tú Te abstienes Y de lo que tú Predicas Que uno debe Abstenerse De modo permanente Repito Con la excepción Del caso de la salud Un caso verdadero De salud Porque hay cosas Que no se puede Por salud Pero quitando Ese caso De lo que tú Te abstienes Sin motivo Real de salud Se convierte En evangelio Que tú Predicas O sea Que la persona La persona Que sin motivo Real de salud Se abstiene Por ejemplo De proteína animal Lo que está diciendo Es lo que yo soy Depende de lo que yo como Y lo que yo soy No depende De lo que yo como Porque dice El apóstol San Pablo En su carta A los romanos El reino de Dios No es Comida Ni bebida No es comida Ni bebida O sea que el reino De Dios No depende De si yo como O no como Proteína animal El reino de Dios No depende De si yo tomo Con la debida Moderación Y prudencia Y sobriedad Y todo lo demás Un poquito de licor Un vino Una cerveza El reino de Dios No depende de eso El reino de Dios No puede depender En quienes están casados De una abstinencia Sexual absurda No puede depender De eso Y de esto Habla claramente El apóstol San Pablo En su carta A los colosenses Hay donde habla De aquellos Que le dan poder A los elementos De este mundo Los llama San Pablo Darle poder A los elementos De este mundo Es decir Lo que yo soy Depende De que yo No tomo esto De que yo no tomo licor Por ejemplo O de que yo no como esto O de que yo no hago esto Otro Por supuesto Aquí hay muchas precisiones Que hacer Porque es distinto El caso En los distintos Estados de vida Pero teniendo a la vista Cuál es tu estado de vida Y cuál es tu estado de salud Una abstinencia absurda De una sustancia Envía el mensaje Confuso De que es esa abstinencia La que te hace ser Quien eres Entonces Mi exhortación ¿Cuál es? A menos que tengas Un motivo serio Realmente serio De salud O que por tu estado de vida Tu condición sea distinta No conviene Que tú te abstengas De lo que no te tienes Que abstener Porque envías Un mensaje Confuso a los demás Como si el evangelio Incluyera esa prohibición En esto tiene que brillar La libertad De los hijos de Dios Además En términos prácticos Lo sé porque sucede Pues imagínate Una persona Como este servidor Que tiene que ir A tantos lugares Imagínate que yo empezara Salvo ciertas Pequeñas restricciones Que tengo Imagínate que yo empezara No es que Tienen que prepararme Un plato especial Ah Padrecito hay que tenerle Un plato especial Porque Si no el padrecito No predica Si no el padrecito Yo no dependo De lo que yo como Yo dependo De Cristo Que es mi comida Yo dependo De su gloria De su poder De su espíritu Y debe quedar claro Por el tenor sencillo De nuestra forma de vivir Que todo lo que somos Viene de Cristo No viene de lo que yo como No viene de que soy naturista De que soy orgánico De que soy vegano Eso tiene que quedar claro Si empezamos A llevar un modo De vida exótico Lo que le estamos diciendo A la gente es Sedan ustedes A esas modas Del tiempo presente Pasamos entonces A la última parte La parte de los criterios Me disculpo un poco Por el tema del tiempo Pero ustedes se dan cuenta Que este tema Había que darlo Esto había que darlo Porque hay que proteger El tesoro Entonces Que criterios tenemos Para defendernos Para defender este tesoro De la cabeza A los pies Primero Primer criterio Quiero que tengas En tu mente La imagen De una mujer casada Felizmente casada Bellamente casada Y te voy a poner La parábola De la mujer casada Imagínate que la esposa Le dice al esposo A ti te molesta Que yo salude Al vecino Él le dice No, claro que no Ah bueno Bien Al otro día Le pregunta A ti te molesta Que yo me tome Un café Con el vecino No, claro que no Pues Supongo Somos vecinos En el momento Puedes visitarlo ¿Cuántos cafés Me puedo tomar Con él a la semana? ¿Te parece bien Si él me acompaña A hacer el mercado? O sea No vamos a hacer Nada malo Simplemente que Él tiene buen criterio Y entonces yo salgo Con el vecino Y él me hace Algunas recomendaciones Por ejemplo Él sabe verdaderamente Cuáles son los remedios Que a ti te sirven Él sabe Cuál es la marca De calzoncillos Que te queda bien A ti te parece bien Que yo abrace Al vecino Por ejemplo Todas las tardes Le di un abracito Al vecino ¿Te parece? Fíjate que esa mujer En términos estrictos No ha cometido Ningún adulterio Simplemente fue al mercado Simplemente Se tomó un café Simplemente Conversaron de compra Por ejemplo Compras de calzoncillos Si es decir No ha cometido Ningún adulterio Pero ya a ti Te dio risa Y a mí también Entonces por favor Esta frase La imagen De la mujer casada Quien pregunta Cuando empezaría A ser infiel Ya es infiel ¿Cuántos abrazos Le puedo dar A ese vecinote Que me puso Dios Antes de que Te pongas bravo La persona Que está preguntando Hasta que límite Hasta que raya Puedo llegar Ya se pasó Este es un principio De pureza De castidad espiritual De pudor espiritual Que es muy importante Hasta que punto Puedo llegar Antes de pecar Ya hay Ya hay peco Es como Es como esas personas Que están en el dilema Tienen su enamorado O novio Novia Pololo Como lo llamen Tienen su enamorado Y bueno Esta chica Pues un poco También ella siente Y le gusta Entonces bueno Descríbame La mujer casada La mujer casada Que empezara a decir ¿Cuántos abrazos Le puedo dar A ese Perdón suspiro Vecino La persona Que está diciendo Eso Ya fue infiel Entonces no esperes A una respuesta Cuando te preguntas Hasta donde puedes llegar Sin pecar El que se pregunta Hasta donde puede llegar Sin pecar Ya peco Segundo Segundo Señoras y señores Esta es la recta final De nuestro retiro Segundo Segundo criterio Que al mismo tiempo Es remedio Había gente que antes Tomaba apuntes Se cansó Pero bueno En todo caso Seguimos Segundo criterio Tu tiempo A solas Tu tiempo A solas Con la Escritura Y con la Eucaristía Tu tiempo A solas Mira Y yo vuelvo A la mujer infiel Igual podríamos hablar De los hombres infieles Yo vuelvo A la mujer infiel Esa mujer Que Que le da pereza Quedarse sola Con el esposo Esa mujer Que no tiene Realmente Nada Que hablar Con el Que simplemente Espera Que pase Pronto Ese rato Ya está mal Está muy mal Esa relación Lo propio De quienes se aman Es que los relojes Desaparecen Los relojes No importan Las horas No importan Entonces Si tú quieres Evaluar El estado De salud Real De tu corazón Y de tu tesoro Que es nuestro tema Hoy Si tú quieres Evaluar El estado De salud De tu tesoro Hazte esa pregunta ¿Cómo estoy yo A solas Con la Biblia? A solas No en el grupo No cuando preparo Una charla No cuando tengo Que ir a un congreso No cuando me dicen Saque la Biblia Y tú la sacas ¿Cómo estás tú A solas Con la Biblia? ¿Cómo estás tú Estás tú A solas Con el santísimo Sacramento? Buen síntoma Es Cuando tú Como Santa Mariana De Jesús Paredes La hermosa Santa Quiteña Pierdes la noción Del tiempo En esa iglesia Ya se metía En esa iglesia Dios mío Perdía la noción Del tiempo Ante el santísimo Ese es buen síntoma Pero cuando hace Mucho rato Que no haces Esa visita A solas Destaco la expresión A solas Porque eso Te sirve Para medir El pulso Si estás lleno De curiosidades ¿Cómo sería Lo del espiritismo? Y ya compré Otros tres libros Sobre los templarios Y no se sabe No se sabe Si Nostradamus Tendría razón No se sabe Mientras tú Estás con todas Esas curiosidades El santísimo Está solo Entonces Para evaluar Tu estado de salud Santísimo Tercero ¿Cómo está Tu perseverancia En el servicio A tu comunidad? A medida que uno Se va volviendo egoísta Uno se va sustrayendo De la comunidad Solo me interesa Lo mío Lo mío Y lo mío Más o menos Como una canción Que dice Me importo Yo Y yo Y yo Y eso Entonces A medida que uno Se importa solamente A uno mismo Y solo yo Importo para yo Conmigo Y voy a conversar El asunto ¿Con quién? Conmigo Por supuesto La comunidad ¿Cómo está Tu perseverancia En el servicio En la comunidad? Te repito Eso es diagnóstico Y eso es Tratamiento Cuarto El impulso De crecer En la gracia La búsqueda De la santidad Y el impulso De formarse Te repito Lo que dijimos En otra predicación A medida Que uno Realmente ama Quiere conocer A la otra persona ¿Cómo eres? ¿Qué te gusta? Eso es tan bonito Que en la Biblia Como ustedes saben El verbo Conocer Tiene ese significado Íntimo y sexual La conoció Quiere decir La conoció Hasta el fondo En todo lo que le gusta En todo lo que siente Lo conoció Quiere decir eso Entonces mis hermanos Cuando uno Tiene amor de Dios Vivo en el corazón Uno quiere conocerlo Como dice San Pablo Que se convirtió En lema y antífona De San Ignacio de Loyola Ojalá tenga yo Una experiencia íntima De Jesucristo De la comunión En sus padecimientos Quiero conocer a Jesús Pero quiero conocerlo Como desde dentro Ese es un buen síntoma Desinterés Por leer las cosas De la iglesia Gravísimo Ese es el punto Número 4 Yo no miro De para allá Punto número 5 Amor agradecido Al misterio De la cruz Amor por la cruz Y proclamación Del amor Que está en la cruz Sexto punto Además acuérdese Que me quitaron Dos minutos Sexto punto Sentido De prudencia Y distancia Ante la tentación Una mujer Felizmente casada No solamente Está preguntando Cuantas veces Puede abrazar Al vecino Sino que si es El vecino El que la busca Ella Inmediatamente Pone los límites Que tiene que poner Eso se llama Sentido de prudencia Y distancia Ante la tentación Y el último punto Séptimo punto Verdadera referencia De eternidad Amor al cielo Como nos pasó aquí Cuando hicimos una oración Y decíamos Que no falte ninguno Amor al cielo Esos son los siete puntos Así un poco De manera breve Acelerada Te los leo La imagen de la mujer casada Número 2 Tiempo a solas Con la Eucaristía Con la Escritura Número 3 Perseverancia En el servicio En la comunidad Número 4 Impulso hacia la santidad Y deseo de formarse Número 5 Amor agradecido Al misterio De la cruz Número 6 Sentido de prudencia Y vigilancia Frente a todo Lo que me haga perder La gracia divina Número 7 Referencia De eternidad Hambre de cielo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Vamos a ponernos de pie Mis hermanos A darle gracias A Dios Gracias por su paciencia Querido Padre Gracias a todos Por su paciencia Perseverancia Señor 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 Solo te pido una cosa Preserva el tesoro Que tú mismo eres En nosotros Tenga la gentileza De repetir después de mí Señor Jesucristo Grandes son tus obras Grandes son tus obras Por nosotros Grandes son tus obras Por nosotros Danos corazón Que sepa apreciarte Danos corazón Que sepa apreciarte Danos prudencia Que sepa defender tu obra Danos prudencia Que sepa defender tu obra Danos fortaleza A la hora del combate Y danos la alegría De ser tu triunfo En la tierra y en el cielo Danos la alegría De ser tu triunfo En la tierra y en el cielo Amén